De acuerdo con el ranking de la Casa Consultora Mitowski del mes de octubre, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, logró ubicarse por tercer mes consecutivo como la gobernadora mejor evaluada del país con 57.9% de aprobación, superando a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, con 56.3%. En tercer lugar se ubica la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, con 54%. Le sigue Mara Lezama, de Quintana Roo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el cuarto y quinto puesto respectivamente. La mandataria estatal también se ubicó en la segunda posición de los gobernadores morenistas mejor evaluados, por encima de sus homólogos de Baja California, Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur, Nayarit, Campeche, Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Colima y Zacatecas. También la gobernadora resalta dentro de la lista de los cinco gobernadores con mayor aprobación dentro del país. Cifras que demuestran que la ciudadanía tlaxcalteca confía en las acciones y estrategias que la titular del Ejecutivo ha emprendido en diferentes rubros como salud, seguridad y educación, entre otros, que han garantizado el bienestar de la población durante su primer año de administración. Con información de la redacción, Ahora Noticias.